Las olimpiadas en mi país Cuando te dicen orejón Niño orejón No me importa, yo guapo Cuando te quieres sentar Promociones chidas Una por 25 o tres por 50 Me regalaron una, como quien dice ¿Qué te pasa? Cuando se sube una señora a tu concierto Cuando te llevas el poste No compres a doctor Cuando saca los prohibidos Cuando te graban corriendo Tu compa el reportero ¿Sí están bien? ¿Sí? Ayúdame, estoy vivo, mírame Sí, pero no se muevan Porque luego, ¿qué tal que si traen este? Cuando te echas unas alitas ¿También van a las alitas, eh, bro? Esta sí, bro Ah, güey, creo que te embarraste ahí, güey ¿Qué? ¿Te ayudo? ¿Me alíte, güey? Gracias, güey Cuando se viene la lluvia Cuando te cae la quincena Ay, qué bueno que ya cayó la quincena ¿Cuánto te cayó a ti, Dani? Déjalo, cuento, güey Cuando haces parkour Cuando te meten un susto Cuando quieres ir a la luna Cuando te echas unas abritas Este video es para sabritas, mira Mira Si me pude comer solo una Cuando ya andas bien cansado Mírate No estás consciente Y sigues empeñado en mostrar al mundo Lo que puedes hacer El borrachosaurio Los chistes de mi papá Alguien le dijeron ¿Quieres papitas chips o chanclas? Cuando se graduó a tu novia ¡Esa es mi novia, guapa! Cuando te enseñan a andar en moto ¿Qué pedo? Ya prende la Güey, pues no prende Pues dale vuelta a la llave No mames, ahí es la gasolina, Natalia Cuando te estacionas en el Oxxo Cuando echas FIFA Mamá invitaré a algunos amigos a jugar FIFA Será algo tranquilo Cuando vas al tianguis Los consejos de mi compa A una mujer no le importa el motor Le importa el exterior Lo que se ve Niégamelo Niégamelo Te tocó suerte Estás carita, estás mamado Y tienes bonito corazón, güey Pero A una vieja no le importa el interior, güey Le importa el exterior Cómo te ves Cómo hablas Cómo eres Eso le importa Y este Cuando tiras un penal Así me fallaste tú ¿Por qué no tengo un corazón así? Cuando esto Casi me madrean por su culpa Te doy con mi chicleaxa Tus amigas ligando Te atraparé Cuando se te antoja una paleta ¿Qué güey quiere o qué? ¿Eh? Ven pues Cuando vas a ver a la banda de Missy Cuando se te mete Tito doble Cuando te confunden con la bichoda Oigan ya, por favor Se los pido, por favor Por favor Que o des malanda O des tatuada O des humilde Ahora O des bodega urrera O sea, ¿qué más falta? Te falta mamá, eh La depresión no es un botón que se prende y se apaga Esto es un juego Para que la gente se entretenga Cuando tu mamá ve tu tatuaje ¿Cuánto pagaste por esto? Me lo regalaron ¿Cómo que te lo regalaron? Mi amigo me lo regaló Todavía le falta, le falta Esa primera sesión ¿Qué le va a hacer? Sombras Ay, mija ¿Por qué te desgraciaste así tu piel? Esto es un demonio Los clavadistas en mi país Cuando te vistes igual que tu amiga Cuando vas a los cantaritos Cuando están las ventas bajas Creo que deberíamos desnudarnos ¿Qué? Cuando necesitas facturar A ver, amiga, ¿dónde hay más? Ya no hay más Tu papá comiendo ¿Qué pasó? ¿Qué decías? No, que Que mucha gente tiene el camarón como Afrocibiaco Pero es más Tiene mucho colesterol Tiene que tener mucho Es bueno, pues de vez en cuando ¿Lo tienen como qué? Afrocibiaco Como viagra, pues Para que me entiendas No has de saber Afrocibiaco Final inesperado Aterrizaje del superhéroe Uy, me dolió, me dolió, me dolió Tu compa el brasileño Cuando eres celoso ¿Mi amor? Hola ¿Qué haces aquí? Mi amor, ¿cómo estás, mi amor? Te extraño, te amo Yo también te amo ¿Qué haces aquí? Aquí estoy tapándome de la lluvia Porque ya está lloviendo Pero yo vine al doctor ¿Sabías que iba a venir? No ¿Estás bien? No, yo digo que sí Sí, estoy bien Sí, ya ¿Pero tú qué haces aquí? ¿Aquí qué hago yo? Pues no sé, mi amor Es que está lloviendo Yo voy saliendo Que crees que hice una amiga en el hospital Bueno, no me preguntaste Pero iba a tener a su bebé, mi amor ¿Su bebé? Sí Ey, pero no me preguntaste Cómo se llamaba, ¿verdad? ¿Ella? Ajá No, ¿por qué? No, pues me preguntó No, vaya a saber Cómo vaya a ser Ah, ¿pero qué tiene? No, pues nada Pues es que no hables con desconocidos Eso también, mi amor ¿Qué? ¿Se iba a aliviar? ¿Se iba a aliviar? Iba a tener un hijito ¿Uno nomás? Sí Un niño De hecho Me dijo que El menso de su novio Quiere que le ponga Luis Miguel ¿Quién le pondría a Luis Miguel? O sea, es lo mismo que yo le dije ¿Quién tendría hijos Para empezar fuera del matrimonio Del noviazgo, ¿no? Ya sé Pero ya vámonos, mi amor Sí, yo voy para allá Ahorita nos vemos O nos vamos Ah, porque tú eres mi novia Pues sí, yo sé Ey, qué rollo razona Esperemos les haya gustado muchísimo este video No olviden picarle en suscribirse Para que cuando prendan la pantalla de sus casas Les aparezca ahí en el inicio el canal Raza y todos los videos de los ADN Como ya saben Pórtense bien y bye Los ADN La, 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 la